Vamos a por ahí compadre, otro corridón, algo que nos hiciera por el favor, nuestro amigo Gerardo Coronel Salud pa' mi compa Lana Aguirre y esta es Zabata, Chihuahua, viejano Y pa' todas las viejas bravas, y empírense lo que traiga viejona Ay, ay Sonó la alarma de un banco Todo mundo contra el suelo Las manos contra la espalda Señores, se prendió el cerro Mari le dice a Lupita Echa el costal el dinero Un cuerno y nueve breta Ahí va la Lupe, tu cintura La marí muy finamente Ropa de Jimmy Cachucha Pero más discretamente Su escuadra Bernadette y Rusa Y en menos de diez minutos El banco estaba rodeado No te espanté, dice Lupe Tengo todo controlado Volte a mirar pa' la calle Pa' que veas volar lo chaco Tres granadas F1 Les limpiaron el camino Y un jeep de color naranja La recogió rapidito De que el monte con la cuatro Abrieron nuevos caminos Juliaca, fuiste testigo Viste que era un trabajo Y en las pegadas La Versace Ya se quedó sin tacones Y a Marí y la Lupe junta Gastan veintitrés millones Y a Marí y la Lupe junta Y a Marí y la Lupe junta Y a Marí y la Lupe junta